ok entonces tenemos que llegar ahora en la catedral donde están todos los helicópteros para encontrar el atlas que nos dirá dónde está el fin la fuente de la juventud eterna me parece que ya estamos cerca bueno eso vengo diciendo desde los últimos cinco capítulos creo no es tan corto el juego está bien arpeo y me siguen enseñando nuevas cosas presiona cuadrado con 23 en el aire para desplegar el arpeo que es engancharse en el aire vamos y esto está peligrosísimo sobre todo si es que van a combinar el arpeo con la escalada con los picos más no sé qué cosa por acá será no no se va a estar haciendo un poco más complicado y otra vez engancharse en saliente lanza tu arpeo mientras saltas para alcanzar salientes lejanos supongo que se referirá a ese y este es algo nuevo no me di cuenta cuando me lo dieron en realidad es simplemente el pico o una cuerda y acá ya están combinando ya como les dije arpeo salto enganche a esta lo hicimos bien vamos vamos para la catedral a enfrentarnos más más de los de la trinidad supongo engancharse el arpeo puede encajarse en muros también ok y acá como a ok porque entonces ahora tengo simplemente otra habilidad si te diriges a la catedral la trinidad está por todos lados ok vamos a ver si tenemos alguna habilidad que subirle ahí hemos agarrado algo para mejorar las armas creo el pueblo de jacob atravesó por muchas adversidades e igual siguen luchando están obligados por un juramento que tomaron sus ancestros un deber heredado de antaño pero veo un pueblo que solo quiere vivir en paz creo que es hora de que dejen ir el pasado si puede listo vamos a tener que escabullirnos o pelear dice ok ok acá hay enemigos o no seguramente van a ver así es que vamos a ver por donde podemos salir creo que podemos ser sigilosos no en principio a menos que ok eso es para la estoy muy cerca creo si como dije toda esta estaba muy cerca estos baúles son rusos o lúdicos 3 de 4 nos falta una más para el fusil de sarrojo que no sé no tengo ni idea de que es supongo que será algo bueno acá hay un montón de cosas otro libro para subirle al griego que ya creo que estamos al más sobre mí vino a mí sola mientras caminaba por los pasos altos sobre el valle ahora sé que es algo mutuo ok jacobs y su amorío con no sé quién ok y esto y esto ¿cómo subo ahí? ah listo listo acá tenemos un mapa ok este parece que es otra región ok 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 este me escabullí que ahí había un enemigo creo me verán a este no, no puedo mientras nada no puedo apuntar por si acaso eso me acabo de dar cuenta listo una baja sigilosa ahora vamos a ponerla de veneno los demás están cerca de la catedral uy no tengo flechas parece que alguien se va a divertir vamos a crear un poco listo pero este es mi primer trabajo especial hace mucho que no estaba en el carro están aquí uy se salvó pero listo allá allá al fondo hay uno creo pero no llego ok vamos a ver que que hay acá es mejor matarlos porque si de ahí el sigilo me detectan se vienen todos pues no ok ¿dónde tengo que ir? y ahora ¿cómo voy a pasar esto sin que se den cuenta? supongo que si hay una manera ¿no? por ejemplo yo veo algo de cuerda y estos son acorazados están armados listo ¿por dónde tengo que ir? por acá los hombres de asuelto pueden terminar de realizar aquí tenemos que volver a la base que se ocupen ellos entiendo ahí está tres baja sigilosa el de veneno es lo mejor mucho mejor que la de que la de napalm que explota pero solo se baja uno y eso es si es que se lo baja porque es una explosión bien pequeña ¿qué más tenemos aquí? aceite por si acaso casi se demoren en sacar el aceite ok escucho voces pero no sé de dónde están viniendo uy están acá y el otro ¿se murieron los dos? se dio cuenta se dio cuenta uy casi me matan listo ¿dónde está? ¿dónde te vas? espérate tiró la cabeza al ajuste ok creo que eso fueron todos ahora ¿qué hay acá? ¿cuánto he gastado? vamos a preparar más listo ¿a dónde tengo que llegar? ok supongo que esos no son todos nos vamos a encontrar con más gente más adelante eso es para hacer explotar todo creo barricada por aquí ok de todas maneras voy a hacer explotar el barril que hay ahí creo ya estamos cerca ya no es su decisión pero va a recomendarnos a los dos después de eso habrá una ceremonia de iniciación listo listo la última falta ¿dónde está? ah ya te vi flecha flecha normal flecha normal uy uy no estás acorazado ahí toma toma le doble le doble toda la armadura listo listo está en alerta así que de repente hay otros más ah ya te vi lo maté, giro la cabeza ahora vamos a asegurarnos y vamos a venir por aquí no, no, no ya está por fin bueno, parece que acá no hay muchas cosas en realidad pero creo que es por aquí ok la agenda de la traidora que dice que está mal se está muriendo, ¿no? ok, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿será con el arpeo? engancharse en saliente listo ahora estamos aplicando todo lo aprendido ¿por qué no me agarré? yo pensé que ya me iba a agarrar del borde así es que vamos a hacerlo de nuevo a ver ahora sí listo ¿esto es algo? sí el día que temía llegó de nada sirve negarlo los helicópteros que vimos el último ocaso representan una ok, acá hay otro campamento vamos a ver si podemos subirle algo habilidades las de matón creo que ya las tengo casi todas así es que vamos a sobreviviente que son las mejores, creo después de matón instinto de supervivencia muestra reliquias, documentos, monolitos aumente el tamaño y duración de la nube venenosa esta, de todas maneras de todas maneras ahí vi unas mejoras pero vamos a ir así nada más ok ¿cómo llegamos ahí arriba? creo que eso es como subiéndonos por aquí uy, hay más gente ¿de dónde salió este? un puma ah ah me tiré cuantas flechas en la cabeza muérete pucha, con eso no le bajo nada ¿se fue? ya está, por fin tres pieles con estrellitas todavía ok por acá creo que es el camino, ¿no? listo, acá vamos a tener que usar el arpeo ah no atención perdimos contacto con el equipo que revisaba la parte inferior del valle tenemos ojos ahí negativo enemigos en el área tal vez sólo sea interferencia pero Constantine no se va a arriesgar listo hay parece que los tengo la habilidad de lootearlos automáticamente para que llegue acá uy listo no 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 ok acá vamos a ver a ver y suerte o no no Uy, no le... Ah, casi me caigo. ¿Por acá? Ok. Ya. ¿Por dónde ahora? Ah, ok. A ver, por acá no hay nada. Por acá entonces. Sigilo. ¿Qué dice sigilo ahí? Ah. Ahora sí estamos combinando todas las habilidades que hemos agarrado durante el juego. Busca cómo entrar a la catedral. Archivo inundado. Esta no es la catedral ya. Ok, parece que tengo que ir por arriba. Ahora, ¿cómo llego por allá? Por acá habrá algo. Ah, ok. Será por acá. Ok. 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 No tengo tiempo para eso. Y tampoco tengo paciencia. Con todo respeto. Si todos mis hombres mueren ahí abajo, entonces... Todos somos resumibles, comandante. Lo importante son los resultados. Ten mucho riesgo. ¿Por acá por arriba o por abajo? ¿Por acá por arriba o por abajo? No están. Entonces sigan sin ellos. Eso no está en el protocolo de la misión, señora. Y todos el riesgo, si necesario. ¿Pueden morir sin ellas sin ellos? Señora, creo que no estamos solos aquí abajo. Necesito apoyo táctico. No. Estamos bajo mucha presión en el bar. Si sientes que te están persiguiendo, te sugiero que te muevas más rápido. Tiene que ir abajo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Me encontraron! Matar a una mujer desalbada, eso sería frío hasta para ti, Lara. Y otra vez, sé por qué no has ganado el gatillo. Dispara y mis hombres te harán pedazos en segundos. Es lo único en lo que son mejores que tú. Silencio, Ana. ¡No te muevas! ¡No tienes a dónde ir! ¡Mátenla! ¡Ahora! ¡Vamos a hacerlo! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! ¡No puedo resistir! ¡Por suspense! ¡No puedes resistir! ¡Reconsidera mi oferta, Lara! ¡Antes de que sea tarde! ¡Toma demasiado tarde desde que traicionaste a mi familia! Conseguiré el Atlas, Ana Algo ahí está pasacrando a mis hombres, Nara Y ellas no pueden encontrarlo, tampoco tú ¡Venga al infierno! Groth te está encantando Mátenla y traiganme el maldito Atlas Uy, creo que ahora sí se enojó Ana Acá creo que están los inmortales, aquellos que nos dijo Sofía Que iban a matar a todos los que venían de la Trinidad Así que lo voy a dejar por aquí Y en la próxima vamos a ver si esos inmortales son amigos o enemigos míos Nos vemos en la próxima, no olviden suscribirse al canal para estar atentos Gracias por ver, ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!